Hola, buenas noches, vamos a iniciar con la práctica de programación orientada a objetos utilizando Minecraft, con el profesor Oscar Saavedra. Hola, buenas noches, vamos a dar inicio a esta plática, más que conferencia. ¿Qué vamos a ver aquí? Bueno, en la plática de programación orientada a objetos utilizando Minecraft, vamos a hablar acerca de una experiencia que tuve en la Politécnica con chicos que no podían aprender programación orientada a objetos y pues de alguna manera salieron adelante utilizando Minecraft. Y bueno, incluye experiencias con un cuadricóptero, ok, luego les digo por qué el cuadricóptero. Bien, ahí mi Twitter, obviamente si Buzz Aldrin puso su anuncio de Instagram en Twitter, pues yo también, para todos. Y me presento de nuevo, Oscar Saavedra López, maestro en Tecnologías de la Información y venimos a exponer esto de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Espero que sea de su agrado. Bueno, empecemos. Muchos de ustedes son universitarios, han sido o serán universitarios. Algunos de ustedes son egresados de la educación pública media, media superior, pero cómo nos llegan a nosotros los profesores de una universidad pública en Morelos, pues los chicos que vienen a estudiar tecnologías. Entonces, para empezar son pocos, tenemos problemas de que son las matrículas en tecnologías, en carreras enfocadas a la tecnología, son pocos los chicos. De por sí, los pocos que llegan de esos pocos, muchos vienen desmotivados. Y en educación media o media superior, bueno, tienen poco o nulo entrenamiento de lógica de programación. Los chicos que llegan a la universidad y ya saben programar o tienen algo de conocimientos en tecnologías de la información, son aquellos que lo hicieron por su propia motivación, mayoritariamente autodidactas. Se meten a hacker garages, geek meetings, por ejemplo esta, foros, Google Code, etc. ¿Cómo se enseña programación orientada a objetos por lo general? Por lo general hay una secuencia en donde primero pasas por cursos de programación estructuradas, programación estructurada, donde ves funciones, estructuras de datos y después empiezas a ver fundamentos de programación orientada a objetos, clases, objetos, conceptos como herencia, etc. Ya después empiezas a ver behavior, comportamiento, frameworks, desarrollo rápido de aplicaciones, integración con manejadores de base de datos, implementación e integración con servidores de aplicaciones web, etc. En teoría todo esto debería funcionar muy bien, es decir, como lleva una secuencia, cualquiera debería poder aprender programación orientada a objetos, sencillamente. Bueno. Aquí por ejemplo un pequeño mapa de una solución que utiliza programación orientada a objetos y requiere un servidor de aplicaciones web y un manejador de base de datos. En este caso se seleccionó un servidor basado en Linux, Apache, Tomcat, una solución Java que se desarrolló con un framework. Wicked, que da presentación de JSPs, HTML, un poco de Google Geocoding, o sea es una aplicación que también utiliza georeferenciación, geoposicionamiento, etc. La nube, el usuario. En teoría si llevas toda esa secuencia, programación estructurada, programación orientada a objetos, aplicaciones web, deberías poder pasar tus materias de programación orientada a objetos, pero no siempre pasa así, ¿verdad? ¿Qué pasa con aquellos a quienes la secuencia no funciona? Es decir, los chicos, los estudiantes que no, no pasan esas materias, no pasan esos cursos. ¿Qué problemas vemos los profesores? Bueno, uno es no le importa, es apatía total, tal vez desmotivación total, o a lo mejor problemas ajenos a la escuela. En esos casos, por lo general, como profesores no podemos hacer nada. Es complicado, o sucede que no aprende, o sea el chamaco no aprende, y el profesor se desespera porque el chico no aprende. O es un chico que intenta mucho, mucho aprender programación orientada a objetos, se esfuerza demasiado, pero la retribución, aquello que logra, es muy poco comparado al esfuerzo al que le empeña. Bueno, en la Politécnica tenemos un sistema de educación basado en competencias, en el cual a nosotros como profesores se nos repite que también tenemos que impactar más a quienes más lo necesitan, es decir, se supone que nosotros como profesores tenemos que evitar vicios, ustedes lo han visto, profesores que se centran en los alumnos de alto rendimiento, es un vicio en el que un profesor muy fácilmente puede caer, y los chicos que lo necesitan más reciben menos atención. Les voy a presentar un caso, el caso Nico, esta plática nació por un caso de estudio que es el caso Nico, Nico es un chico de esos que dices, pues iban a terminar la carrera, tienen posibilidad de terminar la carrera, de esos que ves, brillo en la mirada, una mirada así como de caballo inteligente, es competente para la carrera, asiste a clases, está comprometido con sus entregas, está automotivado, ¿y qué pasa? Reprueba Po, aquí el profesor que lo reprobó, espérense, todavía no me odien, por favor pausa. ¿Qué pasó? Bueno, los profesores tenemos diferentes tipos, maneras de enseñanza, las técnicas de enseñanza diferentes, una presentación audiovisual es una, una presentación oral frente a una audiencia es otra, didácticas con grupos, etcétera, son diferentes técnicas, pero así como los profesores tenemos diferentes maneras de enseñar, todos ustedes, todos nosotros tenemos diferentes maneras de aprender, hay quienes les pones una presentación de PowerPoint y se queda dormido, yo no aguanto más de media hora de PowerPoint y me da la muerte por PowerPoint, hay quienes necesitamos dinámicas, hay quienes aprenden escuchando la voz, todos conocemos el compañero que está medio dormido en clase, ¿sí o no? Ese tipo de compañero nos choca a los profesores, en cuanto le preguntas para hacerlo caer delante de todos, te contesta bien, ah bueno, sí, está aprendiendo, esos hay algunos que sí aprenden. Pero finalmente, la manera clásica de enseñar programación orientada a objetos, impacta en que algunos chicos que tienen formas de aprendizaje no clásicas, pues no pueden pasar esas materias, no aprueban esas materias, son malos programadores, no necesariamente es que sean malos programadores. ¿Qué sucede? Bueno, continuamos. Como muchos, Nico, el chico del caso de estudio, juega Minecraft, levante la mano el que no conozca Minecraft, aquel que no haya jugado Minecraft, por favor. Deberían jugar Minecraft, deberían hacerlo al menos alguna vez en la vida, eso es algo interesante. Los que han jugado Minecraft, a ver manos arriba a los que sí han jugado Minecraft. Bueno, por favor les encargo a cada uno de ustedes, evangelicen con Minecraft a alguien. Sí, así es. Este creeper, este monstruito verde conocido como el creeper, que está agarrando completamente desprevenido al jugador. Es un creeper chocosísimo, porque bueno, Minecraft es un juego que se trata de que tú rompes los bloques del entorno y luego transformas el entorno, puedes hacer tu casita, haces tu casita porque si no es la noche y estás jugando en un modo de supervencia, llegan los zombies y te matan. En modo creativo no hay zombies, no hay problema, no necesariamente tiene que estar orientado a la guerra. Mucha gente discute si Minecraft es un juego o es un juguete. Tengo un amigo que es diseñador de videojuegos, al que le choca tener que tomar la decisión de Minecraft es un juego o es un juguete, porque dice, él es diseñador de videojuegos. Dice que Minecraft no tiene un guión que no lleva al jugador por ningún lado específico y esa es la ventaja de Minecraft. Es una sandbox, o sea, tú no tienes que específicamente empezar talando un árbol. Ahora, si no lo haces el primer día y tienes zombies en la noche, bueno, ya tú sabrás a lo que te enfrentas. No hay una trama, el jugador hace lo que quiere, a lo mejor la trama es depredar el medio ambiente, todavía no sabemos. Hay un inicio, hay un final, pues el jugador podría matar al dragón, pero eso no quiere decir que terminó el juego. Personalmente yo no he podido jugar bien Minecraft desde el 2009, que es cuando regresé a dar clases, pero en ese entonces todavía ni siquiera existía el Nether. Los zombies estaban de todas maneras muy complicados. Algunas cosas que dijeron algunos de los chicos que estuvieron trabajando en Minecraft para aprender programación orientada a objetos. Bueno, Minecraft no está terminado, no parece que vaya a terminarse nunca. Acabamos de ver unos como caballos del Nether que aún no están implementados, entonces ya entendí por qué luego en los blogs y en los sitios dedicados a Minecraft y foros hay tantos rumores, oh, van a sacar tal cosa. ¿Cómo sabían? Bueno, es gente que puede meterse y estudia el código. Y bueno, yo ya había utilizado Minecraft para enseñar en algunas materias. Yo soy un profesor que da algunas materias en electrónicas, que son las de digitales y algunas pocas materias en informática. Programación orientada a objetos básica, a veces sistemas operativos, etc. Yo ya había utilizado el Minecraft como una herramienta de enseñanza con mis chicos de electrónica. Había quienes no podían aprender qué es un latch o qué es un flip-flop. Entonces les decían, bueno, mira, esto es Minecraft, esto es la redstone, con la redstone no haces un circuito, puedes hacer que los circuitos hagan esta cosa y con eso puedes hacer un latch. Entonces el chamaco se ponía a hacer, bueno, se ponen, todavía hay algunos, se ponen a hacer sus latches y su flip-flop y estaban clic, 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 clic con el muñequito. Y entonces, oh, así funciona un latch, oh, así funciona un flip-flop. A pesar de que yo ya había utilizado Minecraft en materias de electrónica, no se me había ocurrido en lo más mínimo para programación orientada a objetos. Pero, ¿qué pasa? Nico empezó a programar orientado a objetos en Minecraft, porque él tenía una retribución inmediata. Él podía modificar un objeto, correr el juego y entonces ver qué es lo que sucede. ¿Qué se utilizó para modificar Minecraft? El Eclipse, el Java-E versión para desarrolladores, el Minecraft Forge. Y bueno, hubo que descargar el Minecraft Coder Pack, el Minecraft Forge, unirlo con Eclipse. Ahí tienen la foto de Erika. Voy a ir poniendo las fotos de los chicos que han colaborado en esto de alguna manera. Erika fue la que hizo esta parte. ¿Alguien está muy interesado en escuchar paso a paso cómo se hace esta parte? ¿No? ¿Continúo? Ok, continuamos. Sí, manos arriba a los que sí. Ok, te cedo él. Hola, buenas noches. Mi nombre es Erika y les voy a explicar cómo se baja el Minecraft a tu computadora para poder hacer modificaciones como tú quieras. Bueno, como ya explicamos, necesitamos dos herramientas. El Eclipse para desarrolladores y el Minecraft Forge. Lo que hace el Minecraft Forge es que de la nube de Minecraft baja todo el código que existe y están desarrollando Mojan. Por ejemplo, lo que estaba diciendo mi profesor de que hay caballos en el Nether, hay caballos en zombies, lo pudimos ver desde ese código, porque ahí aparece todo lo que no han implementado y en lo que están desarrollando. Después de que el Minecraft Forge decompila todo lo que bajó del servidor de Minecraft, lo decompila. Es decir, en vez de compilarlo y crear una clase, toma la clase y hace un punto Java. Este es lo primero que ven cuando decompilan el Minecraft. Como pueden ver, son muchísimos paquetes, son muchísimas clases. Entonces, hay que buscar y buscar para saber qué vas a modificar y saber qué quieres encontrar. En el proyecto lo que queríamos encontrar es qué pasa cuando el usuario presiona una tecla, qué pasa cuando el usuario empieza a volar, qué pasa cuando se cae, qué pasa… todos esos eventos están en este código. Entonces, para buscarlo es manualmente ir clase por clase viendo qué métodos tiene y qué necesita. Aquí, por ejemplo, encontramos las texturas, encontramos para agregar bloques. Por ejemplo, este es el método caer. Como todos los que han jugado Minecraft, tenemos ocho corazones y cada que caemos un bloque nos quita medio corazón. Así que si caemos de 16 bloques, morimos. Bueno, después de haber buscado en todas las clases de Minecraft, encontramos esta clase, el Movement Input From Option. Esta clase nos dice qué es lo que está haciendo el usuario, si está avanzando, si está retrocediendo, si está inclinándose, si está volando o si está saltando. Esos eventos los utilizamos para mandarlos a un puerto serial. Bueno, voy a regresar tantito, tantito, porque si se fijan, ahorita Erika comenzó a explicar acerca de… Bueno, ellos empezaron a documentar qué pasa con el mundo de Minecraft. En ese caso, el creeper, las texturas, las tareas que puede tener una entidad Minecraft. En este caso, la de caer, por ejemplo, qué pasa si me caigo. Aquí, por ejemplo, cuando llueve hay relámpagos, si el relámpago impacta al jugador, le hace daño, etc. Si se fijan, repasando este código, lo que el chamaco está haciendo… Bueno, digo el chamaco genérico, no únicamente me refiero a Nico. Está practicando programación orientada a objetos porque está leyendo código. O sea, la verdad no es que todos tengamos nuestro libro de código. Y digo, hoy sí, hoy en este domingo lluvioso me voy a poner a leer código para practicar. No, pero simplemente la curiosidad de estar buscando qué va a pasar en Minecraft, cómo están hechas las entidades. Ellos están haciendo una búsqueda bibliográfica. Finalmente es lo que están haciendo, están estudiando. En esta parte, ella ya habló acerca de la clase de Move and Input from Options, que es extendido de la de entrada de movimiento. Aquello que el usuario hace, finalmente con teclado y ratón. Y bueno, Erika y Nico decidieron… En este momento el proyecto, bueno, teníamos un proyecto de cuadricóptero que estaba basado en… Un proyecto que habíamos expuesto en Campus Pari México 3, cuando existía el rally de robots aéreos autónomos. En ese momento, bueno, les dije a los chicos de informática, si no les gustaría integrar este proyecto, algo que estaban haciendo los de electrónica, van a ver por qué me gusta integrarlos más adelante. Ellos decidieron que, bueno, iban a modificar principalmente dos clases, la de Movement Input from Options, para generar… No tengo apuntador, pero por favor síganme. Para utilizar el port sender, que utiliza… Bueno, es utilizado, tiene relación con el manejador de puertos. Es decir, aquí lo único que estamos buscando es que, bueno, ellos ya saben cómo operan un poco las entidades Minecraft, ya saben un poco acerca de los eventos generados por el usuario, con el teclado, etc. Entonces, van a mandar esos eventos hacia afuera del juego, utilizando comunicación serial. Ese es un ejemplo sencillo. ¿Qué se utilizó aquí? Comunicación serial. Para poder tener esa comunicación serial, sí se tiene que utilizar una biblioteca DLL de Windows. ¿Para qué? Para que la máquina virtual Java pueda tener acceso al hardware del sistema huésped, la computadora y, bueno, una biblioteca de comunicación serial también. Aquí tenemos, bueno, cómo empezamos a importar paquetes, paquetes y bibliotecas para poder hacer conexión con puertos serial. Puerto serial, los eventos de puertos serial, las excepciones de puertos serial, un flujo de datos de salida, un flujo de datos de entrada, etc. Y, bueno, aquí empieza la configuración de puertos serial. Aquí, por ejemplo, la cadena privada, final, puerto, comp 14. Es decir, en esta computadora tengo un comp 14. Si estoy haciendo, si quiero hacer esto desde la Mac o desde un sistema Linux, entonces sería diagonal dev, diagonal tty, punto, el puerto al que está conectado el dispositivo guard o serial con el que quieres mover otra cosa del entorno. Y, bueno, las bibliotecas para enviar datos, por ejemplo, ahí tenemos cómo intenta escribir datos y, si no, bueno, nos manda un error. Ese try output write es, intento escribir un dato, si no, pues, cacho el error, genero una excepción y lo imprimo en la consola. Y, bueno, y cómo recibir datos. Bueno, ahora el artefacto, supongo que también les genera curiosidad el que hayamos llegado y puesto un cuadrocóptero ahí, que tiene que ver con la, con la plática de programación orientada a objetos utilizando Minecraft. Les comentaba que nosotros habíamos participado en Campus Party México 3 en el Rally Aéreo Autónomo, con ese globo hecho de, bueno, ahí está nuestro globo volando, flotando suave y ligeramente. Ese se llamaba el Moratun, para los que sean fans de Minecraft, es una de las naves de los protos. Bueno, ¿de qué estaba hecho? Su fusilaje era de bolsa de basura transparente, con helio, una góndola de plástico de empaque de sándwiches, bueno. Un microcontrolador, un Arduino Mega 1280, muy famoso por aquí, después de Campus Party ya no volvió a funcionar. Y, bueno, un gyro, un acelerómetro, un sonar, esos eran de Wii, el sonar no era de Wii. Y dos baterías de celular lipo de 3.6 volts de 1300 mAh. Ahí se nota la sandwichera que es la góndola, de donde salen los motores que están puestos con popotes, etc. Ahí se supone que una parte del reto era que el globo tenía que ser tan barato y de materiales reutilizados como fuera posible. Para Campus Party México 4, yo había hablado con algunos chicos de electrónica y había algunos de ellos que habían mostrado el interés de volver a tomar ese proyecto. Y, bueno, pero estábamos pensando en hacer un Zeppelin, un globo aéreo, pues más avanzado. Decíamos, bueno, ¿qué te parece si al Zeppelin le ponemos dos quadcopteros en vez de unos ejes que salgan de una góndola? No, genial, vamos a ponerlo. Ok, así empezó el proyecto. Jorge fue el chamaco que me siguió la corriente. Gracias, Jorge. Y, bueno, Óscar y Leo, otros chicos que también han estado trabajando muy de cerca con este proyecto. Nuestro primer prototipo es el JG1, el JG1, ok. Y se inicia la construcción del quadcoptero. Eso ya tiene más de un año, pero no le metíamos tiempo, no estábamos del diario dándole al quadcoptero. Hubo ocho meses en los que lo único que hicimos fue una lista de materiales, por ejemplo. Y, bueno, conforme se fue acercando a la campus party, entonces sí le empezamos a meter más pila. Aquí algo que mucha de la gente que ha visto funcionar el quadcoptero, ahorita que lo hemos estado probando en las mesas, nos preguntan, ¿cómo lo hicieron? ¿qué le pusieron? etc. Este quadcoptero no es un multirotor que tú ordenes y compres, sino que este pasó, bueno, si vamos a hacer un multirotor, yo tengo como profesor que orientar ese aprendizaje. Yo tengo que hacer que el chico se obligue a hacer una lista de materiales, que vea cómo va a establecer su arquitectura física, en base a la arquitectura lógica que está proponiendo. Y, bueno, este quadcoptero utiliza estos motores. Tiene unos motores tipo Outrunner, se llaman así, porque en estos motores el que gira es el estator y no el rotor, un concepto medio complicado. Tienen un dato ahí que se llama, vamos a verlo dónde está, 2000 KV. ¿Eso qué significa? Eso significa que ese motor para cada volt aplicado, para cada volt que le aplicas da 2000 vueltas cada minuto. Los estamos utilizando a 11.1, 11.5 volts. Entonces dan ese valor de 2000 por 11.1, 11.5, aproximadamente 20 mil revoluciones por minuto a su máxima capacidad. La corriente que consumen, la propela sugerida, que es una propela 5 pulgadas por 3. Y, bueno, ¿de dónde lo compramos? Estamos en Hobby King, no les pedimos patrocinio a esos de Hobby King, estamos mal en lo de emprendedurismo. Bueno, ¿y cuánto nos costó? Para poder poner esos motores, estos motores, bueno, se denominan de corriente directa, aunque en realidad son motores trifásicos. Necesitan tres fases desfasadas para funcionar. Para poder hacerlos funcionar se utilizan unos variadores de velocidad o Speed Motor Controllers, que son, estos son los que seleccionó también uno de los chicos. Este es un Tunigi Deluxe Brushless de 30 Amperes, es decir, puede soportar, puede transferir hasta 30 Amperes de corriente, a los 11.4, 11.5 volts, hacia el motor. Igual, también de Hobby King, y no nos dio patrocinio, y el precio para cada uno de ellos. Estos variadores de velocidad ya tienen un microcontrolador, me parece que es el ATmega8U también, un microcontrolador pequeñito, que se utiliza precisamente para separar esa señal de corriente directa que le llegue en tres señales alternas que toma el motor y funciona. Y bueno, tienen una ventaja, bueno, tienen una prestación, se llama BEC, tienen, sobresimplificando, es un regulador de 5 volts, de aproximadamente 5 volts, en las mediciones da 5.4, 5.5, que es con lo que alimentamos la electrónica de control del cuadricóptero. Y bueno, la selección de la batería. ¿Qué batería le metimos? Tiene una turniginano, 2200 MH3S4590C. ¿Qué significa eso? Bueno, la denominación, por ejemplo, 3SP1 significa las celdas que tiene, tres en serial, una en paralelo, es decir, son tres celdas, una tras otra, para poder dar esos 11.1, 11.4 volts, ¿verdad? Es decir, cada celdas tiene 3.7, 3S serían 11.1 volts, ¿verdad? Las demás denominaciones, ¿cuánto puede dar finalmente en miliamperes hora? Si se fijan, tiene un dato así abrumador que son, puede dar hasta 99 mil miliamperes hora, o sea, podría dar 99 amperes en un instante de tiempo y en ese momento se descargaría. Para el consumo que tenemos en los motores, se hace un cálculo de cuánto tiempo podríamos tener de acuerdo a la capacidad de la batería. Y bueno, los cálculos de su autonomía con esta batería es aproximadamente 1.33 minutos. La selección de propelas y la selección del frame. ¿Qué estamos utilizando para que el cuadricóptero sepa qué es lo que, si está inclinado en un eje o en otro, los que se conocen como roll, pitch, yao, los tres ejes, bueno, la regla de la mano derecha, los tres ejes de esta realidad. Utilizamos una IMU, una Inertial Measurement Unit, la 9DOF que tiene comunicación serial y también tiene un microcontrolador, una mega 328P. UCIEL fue el encargado de, él seleccionó la IMU, él dijo con esta quiero trabajar y también seleccionó este microcontrolador, el Embed, el Embed de Embed.org. Es un microcontrolador que yo tampoco conocía. Ya viendo sus prestaciones, etcétera, es un microcontrolador que aquellos que estén interesados en hacking, microcontroladores, cosas como Arduino, también habría que tener en la mira. Es de código abierto, sí, es ARM, es decir, hay cosas de ARM que no pueden ser de open source hardware, no pueden ser así, pero bueno, tiene una plataforma un poco controversial, tú puedes desarrollar en la IMU utilizando la interfaz, el compilador está en una interfaz web. Si no tienes conexión a internet, pues no puedes programar tu IMU. Pero tiene cosas interesantes, por ejemplo, cuando tú lo conectas con puerto serial a tu computadora, lo que se da de alta es una memoria USB, la memoria flash. Tiene, me parece, 512K, algo así, 512K de capacidad de esa flash. Tú echas el programa que compilaste desde la aplicación web, reseteas la IMU y la IMU va a ejecutar el último programa o el programa más reciente de acuerdo al timestamp, a la fecha de creación de ese archivo y lo va a ejecutar. La ventaja de que esté todo en el web es que el código que tú haces, tú le puedes dar, como está controlado por un SBN, tú le puedes dar commit y en ese momento queda disponible para cualquier otra persona que quiera utilizar la embed. Y también tienes acceso al código de todas las personas que hayan metido su código y abierto para todos los demás. Es interesante, no necesitas comprar una embed para utilizarla, puedes crear una cuenta y meterte a ver el código. Mucho del código que jala en Arduino también jala en la embed. Bien, ¿qué tiene ese cuadricóptero que están viendo? Bueno, pues hay una computadora, está aquí. Por USB se comunica, está enlazado a una XB, un artefacto WART de comunicación serial. Por radiofrecuencia, se comunica con otra XB que está en el cuadricóptero, conectada a la embed. La embed recibe datos de la Nine Degrees of Freedom, la EMU. Y bueno, de ahí puede, sacando sus procesos, la embed puede mandar señales hacia el Speed Motor Controller, que está conectado… ah, ese es un error, hacia los motores. Ayer que estuvimos probando, por ahí ya vi también en el público a un chico que nos dice oye, pero ¿por qué utilizas una XB? Tiene mucha latencia por el tipo de tecnología que es… ya te vi. ¿Estuvo bien el comentario? Al principio, ¿cómo crees que seleccione mal? Bueno, sí tiene cierta validez. Entonces, si estuviésemos utilizando el procesamiento de datos completamente entre… es decir, que el algoritmo de control estuviera corriendo en la computadora y la computadora obligando, digamos, manejando el cuadricóptero. No es así. Este está pensado como un cuadricóptero que va a tener autonomía. Algo muy parecido a lo que es el proyecto Arducopter o ArduPilot, si alguno lo ha llegado a meter, se ha llegado a meter a esas páginas web. Alan y niño también son de los chicos que han estado con esto. Y bueno, un poquito del código embed, si se fijan ahí nada más estamos arrancando el programa. Ahí se le manda a la conexión con USB para debuggear. Estoy arrancando el programa, si la conexión USB no existe, no se inicializa, no manda nada. Y bueno, while true, es un ciclo que se utiliza mucho cuando programamos microcontroladores, porque true siempre es true, la verdad siempre es la verdad. Entonces ese ciclo se va a estar ejecutando siempre. Y lo que está diciendo es, bueno, lo que leas, lo que hay en el Serial 3, tráemelo, en el Serial 3 está conectado a la XB. Y nos está diciendo en la computadora, ve lo que leí en el Serial 3, leí tal cosa, un tal carácter. Bueno, ahí también en ese momento se lo mandaba a la XB, etcétera, etcétera. Ese fue un enlace serial para ver que todos los puertos seriales comunicaran correctamente. Encender, esperándose un poquito, encender un LED, apagar un LED, etcétera. Ya que teníamos esas pruebas realizadas de conexión serial, empezamos a ver, bueno, empezamos a hacer los detalles del funcionamiento de los motores. Que sean motores del mismo modelo, no quiere decir que cuando tú les pongas 11.4 volts, a cada uno de ellos vayan a funcionar exactamente igual. Todos tienen pequeñas diferencias entre ellos, es decir, a lo mejor en alguna, la máquina hizo la bobina un poco más flojita, o llegó a meterle dos o tres espiras de más, etcétera. O simplemente en el maquinado, el estator tiene una pequeña rebabita, etcétera. Eso va a ocasionar que cada uno de los motores se comporte diferente entre ellos. Estas son unas de las pruebas que realizó Jorge, viendo el funcionamiento, la respuesta a las señales PWM, es decir, la señal que manda la embed hacia el controlador. Y si estaban respondiendo o no, y en qué frecuencia. Si se fijan, es para una frecuencia baja, en donde empiezan a funcionar, y una frecuencia alta, en donde decimos, ya no le vamos a dar más, un ciclo de trabajo más alto en PWM, porque el motor empieza a vibrar demasiado. Si se fijan, son lecturas diferentes, es decir, los motores tienen diferencias físicas entre ellos. Y un poco del código de la embed, es decir, para motor 1, darle un tal ancho de pulso. Si es una W, es decir, si se fijan, aquí se empieza a asomar el código de Minecraft. Si Minecraft me mandó por algo una W, pues yo voy a activar este motor, y los otros los voy a dejar en bajo. Si me mandaron una A, voy a hacer esto, si me mandaron una S, voy a hacer esto, si me mandaron una D, voy a hacer tal otra cosa. ¿Se acuerdan que el control en Minecraft es WASD? W-A-S-D. Bueno, yo soy zurdo, utilizo las flechas, no utilizo WASD, pero la mayoría de los diestros utilizan WASD para adelante, atrás, izquierda, derecha, espaciadora para brincar, shift para agacharte. Ok, hasta ahí. Aquí tenemos que hacer una prueba de funcionamiento, y es cuando decimos, bueno, necesitamos voluntarios para agarrarlo, porque la verdad es violento, ¿no? De hecho lo traemos en su silla de ruedas porque se ataca a sí mismo, ataca a la gente y hace cosas raras, pero ¿alguien quisiera pasar aquí? ¿No? ¿Ningún valiente? ¿Nadie? Bueno. Bueno, entonces, por favor. Leo, ven para acá también, por favor. Agárrenlo. Vente para acá. Ok, bien. Ahí tenemos servicio médico. Los chicos, Jorge y Leo, ayúdenme agarrando el cuadricóptero. Ven para acá, voluntario. Bueno, yo quería tener dos monitores para que no se viera lo que hacía entre cambio y cambio. Pero bueno, no les mentimos, aquí está el eclipse. Vamos a ejecutar… Aquí está el código. Bueno, igual podemos aprovechar que sí estábamos en la misma pantalla. Aquí está el código, donde estoy recibiendo en la misma clase movement input from options. Si el usuario hizo tal cosa, que de hecho eso estaba por acá. Aquí está. Ok, bueno. Si el usuario hizo tal cosa, el key bin left, es decir, hacia la izquierda, apretó la A, estamos mandando a través del port sender una A, una A minúscula. Y también estoy mandando un slash n slash r, es decir, una nueva línea y un retorno de carro. Le estoy mandando una A y un enter. Es lo que le estoy agregando al código cuando lo estamos enviando. En este vamos a darle compilar, vamos a ver si funciona. Este es el momento trun trun trun. Parece que está funcionando. Ahí está Minecraft. Ya arrancó. Tenemos aquí un voluntario que está viendo de cerca de lo que está pasando para acá. Todos lo están viendo. Ok, vamos a darle play. Entonces, todavía no enciendan, espérenme tantito, no enciendan todavía el cuadri. Entonces, bueno, uy, es de noche, a ver si no llega un zombie. Si se fijan, a ver, esa es la onda de no tener otra pantallita. Si se fijan, ya la consola serial, estoy dándole hacia adelante. Está recibiendo esas Ws, ¿ya lo vieron? Ahora hacia atrás, una S, una A y una D. ¿Sí lo alcanzaron a ver? Ahí les va otra vez. W, 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 W. S, 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 S. A, 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 A. Ahí están. D, 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 D. Ok, brincar, nos mandamos otro dato. Ponlo de día para que se vea un poquito más. Pues ya enciéndelo. Híjole, pero vamos a agarrarlo así bien fuerte, Jorge. No, no le des a las teclas, espérenme tantito. Entonces, si quieren, les podemos poner también el código de la Embed. Esto tiene una fase de inicialización. Ahí está arrancando. Ahí, hijo. Ahí está. Ya le estás dando. Ya te dije que me esperara tantito. Pero ya lo está haciendo. Entonces, ok, ok. Dale adelante, atrás, izquierda, derecha. Ahora, ahí está, uno, otro y el otro. Ahí está el último, ok. Dale shift, el de agachar. Va a encender todos. Ahí están. Dale espacio para detener todos. Ahí está. Entonces, bueno, ustedes están viendo paso a paso cómo desarrollamos esto. Ok. No estamos escondiendo. ¿Salió el creeper? Ah, ahí viene. Vamos a sacar el… No vaya a explotar hasta acá. Ok. Nos salimos de ahí. Ya. Muchas gracias, voluntario. Como viste, no corriste peligro. Bueno, y vamos a hablar acerca de las conclusiones. ¿Qué fue lo que se realizó con todo esto? Bueno, se acuerdan, el objetivo era que Nico aprendiera programación orientada a objetos. De hecho, ahorita Nico ya tiene un nivel decente en programación orientada a objetos como para pedirle al profesor que le va a aplicar el recursamiento, pues un examen de competencias. Porque Nico se la pasó viendo tanto código. De hecho, tenemos ahí algunas de las cosas que hizo Nico, por ejemplo. Hizo un martillo de Thor. Cuando invoca el relámpago, a su alrededor caen truenos y se queman creepers, ovejas, zombies, todo. Las primeras veces él no sabía mover bien, codificar bien los eventos, invocaba el rayo y él se quemaba, pero ya después lo arregló. Hizo también un chile, se lo come el player y ahora corre mucho, 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 mucho y ya después cuando se te pasa el efecto dejas de correr tanto, etc. Entonces, sí es posible, pero si se fijan, sí es posible adoptar nuevas tecnologías en la enseñanza y generar aprendizaje significativo, que es lo que buscamos. Es decir, si yo estudio una noche antes para el examen y después hago el examen y a la hora ya no me acuerdo de nada, como un mago, echa el hechizo y se borra de su memoria. Ya no tiene ningún caso, no tiene ningún caso, ese no es aprendizaje significativo. No fue necesario meterle lana al aprendizaje de Nico, él solo se bajó el material de Minecraft, las bibliotecas, etc. y aprendió. La participación en los proyectos multidisciplinarios otorga pertinencia al aprendizaje. ¿Qué es la pertinencia? Bueno, muchos estamos en la escuela, bueno, ¿y yo para qué estoy estudiando esto, profe? ¿Esto para qué me va a servir? Por ejemplo, Jorge me pudo haber dicho, ¿por qué tengo que estar seleccionando unas cosas de Hobie King? ¿De qué van a servir? Bueno, ahorita nos sirvió para la conferencia de Campus Party, pero bueno, también para que vean cómo se seleccionan los materiales, las cosas, para poder juntarlos de acuerdo a tu plan de arquitectura lógica. Y bueno, la participación de actores con diferentes áreas de conocimiento enriquece los proyectos. Es decir, tenemos chicos de electrónica, chicos de informática. Y bueno, también hay algo que sí hay que decir. Los proyectos multidisciplinarios exigen una administración de proyectos muy estricta. Yo intento aplicar PMI y de otra manera se pueden salir fácilmente de control. Sí es complicado porque tengo que hablar con los chicos de informática, tengo que hablar con los chicos de electrónica. A veces hay que hacerlos, cúntate, salúdalo y son tan nerds que no, no le quiero hablar. O sea, a veces hay que, ya mira, eres zulanito, salúdalo, ya empiezan a platicar.